¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otras Mundo Noticias. Comenzamos de este sábado 20 de marzo que vendrá el mutantito Yokozuna a tan solamente 9.500.000 de créditos y se los voy a recomendar de primera para que se lo compren por una simple sencilla razón ya que los celsianos te lo están regalando absolutamente gratis hermanos o sea lo puedes obtener a créditos ya que recordemos que dentro de dos o tres semanas los celsianos lo pueden volver a traer en la tienda a una cantidad de oro que sé que a muchos pero a muchos jugadores les va a complicar conseguirlo ya que este mutante les va a servir muchísimo a las personas que recién están comenzando MGG porque este mutante es un mutante muy pero muy rápido y aparte de que tiene unas buenas y excelentes estadísticas hermanos inclusive tiene un fortalecimiento ojito tiene fortalecimiento este mutante y es un mutante vertiginoso cosa que lo puedes volver más pero más vertiginoso de lo que ya es y sinceramente te da unas excelentes recompensas ya que en su fila del bingo te suele dar 30 fichitas chapuk y 1000 de oro pasamos al domingo 21 de marzo que vendrá el mutantito optimo sword a tan solamente 10 millones de créditos y déjenme decirles algo hermanos de que este mutante aproximadamente hace un mes atrás este mutante salió a la tienda en su versión de plata a tan solamente 1200 de oro cosa que hoy en día los celsianos te lo están regalando absolutamente gratis a este mutante y sé que muchos de ustedes les va a convenir hermanos conseguir este mutantito porque este mutante es del gen cyber y recordemos de que todos los mutantes del gen cyber tienen buenas estadísticas y uno de ellos es este grandioso mutante ya que hermanos aparte de que es un buen mutante te estará dando grandes recompensas ya que en su fila del bingo te estará dando una increíble recompensa de 80 fichitas chapuk el lunes 22 de marzo vendrá el mutantito aracno en su versión de bronce a tan solamente 6 millones 600 mil de créditos y déjenme decirles hermanos de que este mutante en la era de cobojo era un mutante sumamente usado porque mayormente antes ponían defensas de bug mauris y defensas de colosus cuando en ese tiempo todavía no existían los mutantes urgan y los mutantitos heredero de los cinco anillos como hoy en día se ve demasiado en el pvp ya que hermanos era un mutante pues somorfo que contrarrestaba demasiado pero demasiado bien a los otros mutantes como ya les había comentado y aparte hermanos de que este mutante te suele dar unas excelentes recompensas ya que hermanos en su fila del bingo te estará dando una fichita reactor y mil de oro el martes 23 de marzo vendrá el mutantito plonk en su versión de bronce a tan solamente 1020 de oro cosa que no se los voy a recomendar que se lo compren ahora ya que recordemos de que como este mutante hermanos al igual que otro tipo de mutantes más volverá a la tienda a una cantidad de créditos que les va a gustar a muchos de ustedes para conseguirlo totalmente gratis a este mutante ya que los celsianos lo vuelven a poner a los mismos mutantes hermanos dentro de dos o tres semanas cosa que es más probable de que lo volvamos a ver en la tienda a este grandioso mutante cronk ya que este mutantito hermanos te estará dando unas buenas e interesantes recompensas ya que en su fila del bingo te suele dar 15 fichitas chapok y 3 fichitas reactor pasamos al miércoles 24 de marzo que vendrá el mutantito picaboo a tan solamente 900 de oro cosa que no se los voy a recomendar que se lo compren por ahora hermanos ya que aproximadamente hace un mes este mutante picaboo vino en su versión de bronce a una cantidad de 12 millones de créditos para que tú lo puedas comprar ya que hermanos este tipo de mutantes suelen venir a créditos una vez a los tres meses ya que recordemos de que son mutantes sumamente difíciles de verlos en la tienda sumamente seguidos y uno de ellos es este mutante picaboo ya que este mutantito hermanos tiene unas buenas recompensas ya que en su fila del bingo te suele dar tres fichas reactor y 500 de oro el jueves 25 de marzo vendrá el mutantito hechicera en su versión de oro a tan solamente 1530 de oro y hermanos tampoco se lo van a comprar este mutante ya que quiero recalcarles de que solamente este mutante lo vi hace tres meses de que vino a créditos en su versión básica cosa que es otro también de los mutantes que no se suele ver tan seguido a créditos al igual que el mutantito picaboo como ya les había comentado hermanos pero este mutante si se veía demasiado en el tiempo de cobojo y como les había recalcado hermanos de que en el tiempo de cobojo también se usaban muchísimo los genes necros como era el mutantito helsa o el mutantito overkill etcétera etcétera y este era uno de los mutantes para contrarrestar hermanos a los mutantes necros y este mutante te suele dar unas interesantes recompensas ya que en su fila del bingo te suele dar cuatro estrellitas de plata y una estrella platino el viernes 26 de marzo vendrá el mutantito adam achete a tan solamente 6 millones de créditos y de primera se los voy a recomendar totalmente que se lo compren a este mutante por dos razones la primera razón de que este mutantito está que te viene a créditos después de un largo tiempo y porque te digo eso hermanos porque este mutante es uno de los mutantes que pocas pero pero de las pocas veces hermanos se ve en la tienda a cierta cantidad de oro porque aproximadamente hace tres meses este mutante vino en su versión platino a una cantidad de oro de dos mil de oro para conseguirlo y quiero recalcarles de que no es que sea un buen mutante sino que es un mutante que mayormente no lo sueles encontrar en la tienda tan seguido como en esta ocasión como es a créditos y la segunda razón de que este mutante te estará haciendo ganar unas excelentes recompensas que sé que a muchos de ustedes les va a convenir demasiado ya que en su fila del bingo te suele dar dos estrellitas de oro y 1200 de oro también vendrá la caja misteriosa mítico elite que te estará costando a tan solamente 700 de oro esta cajita se lo recomiendo a los psycho capitanes que recién están comenzando en el juego ya que en esta caja te estarán viniendo mutantes sumamente buenos y como lo dice en su mismo nombre elite hermanos como puede ser el mutantito y mi crono curva el mutantito brick bin y otros mutantes más que sé que a muchos de ustedes les va a gustar demasiado y es por eso de que esta caja es 100% recomendable para los jugadores que recién están comenzando en mgg también vendrán estos dos mutantes zodiacales que el primer mutantito zodiacal hermanos te estará costando a tan solamente 1000 de oro y el segundo mutantito zodiacal en su versión de plata te estará costando tan solamente 2100 de oro pasamos con la caja misteriosa primavera hermanos que esta cajita te estará costando tan solamente 700 de oro y sé que muchos de ustedes al igual que yo hermanos tendremos demasiada intriga de que mutantes nos puede tocar en esta caja y como se estarán dando cuenta nos va a tocar a mutantes como el mutantito castor el mutantito brick bin battle royal y este mutante nuevo hermanos que es una avispa que es un mutante exclusivo que tú lo puedes conseguir tan solamente hermanos en la sala reto a 240 fichitas reto y este mutante déjenme decirles que de aquí del que vale más totalmente la pena puede ser el mutantito avispa y el mutantito brick bin hermanos porque son mutantes sumamente buenos más lo digo por este mutante somorfo como es el mutantito avispa hermanos que ese mutante es un mutante somorfo que te ayudará a contrarrestar a los mutantes sables que se ven actualmente en los pvps pasamos con el paquete avisal hermanos que te estarán dando a estos tres mutantes a tan solamente 2390 de oro y aquí quería recalcarles algo de que el mutantito que vale más la pena y que te hará ganar una excelente recompensa será el mutantito kraken hermanos que ese mutante te estará haciendo ganar un horno de oro hermanos en la amazonas plata para las personas que no lo llegan a tener y aquí el otro mutante que es demasiado bueno es el mutantito turbacieno porque para los jugadores antiguos este mutante era pero muy pero muy visto como en las defensas en los pvps hermanos y este paquete vale totalmente la pena pues si déjenme decirles de que vale la pena por el mutantito kraken y el mutantito turbacieno también vendrá este grandioso mutante chantecler en su versión platino a tan solamente 3000 de oro déjenme decirles de que este mutantito chantecler es un mutantito heroico y recuerden que los mutantes heroicos son muy pero muy complicados de conseguirlos ya sea consiguiéndolo a oro hermanos o si no a créditos porque mayormente vas a gastar más oro que créditos porque recordemos que son poco los mutantes heroicos que suelen salir a créditos y hermanos este mutantito chantecler yo les voy a decir de que no se lo compren ahora porque los celsianos lo pueden poner en la sala reto o sino en la sala chapo también vendrá hermanos el paquete ataque que te estarán dando estos tres orbes de ataque de nivel 5 a tan solamente 600 de oro y este tipo de paquetes tienen que comprarlo no solamente una vez hermanos sino dos veces porque podrás equipar de una excelente manera a tus grandiosos mutantes pasamos con la caja misteriosa escudo que te estará costando tan solamente 600 de oro también vendrán hermanos los paquetes a dinero real ya que en el primer paquete te estará costando a tan solamente 25 dólares en el segundo paquete prestigio te estará costando tan solamente 50 dólares y en el tercer paquete prestigio te estará costando tan solamente 100 dólares y por último pero no menos importante te estarán dando el paquete púas donde te estarán dando a estos tres grandiosos mutantes como es el mutantito cernunus y estos dos mutantitos más hermanos a tan solamente 2510 de oro que en mi punto de vista el único que vale la pena hermanos va a ser el mutantito cernunus y este mutante somorfo el que tiene este púas pero la verdad no sé porque recordemos de que los celsianos llegan a poner a estos tres mutantes en la tienda a una cierta cantidad de créditos y tú si tú te gustó la edición de este vídeo porque te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando pero cuando yo suba un nuevo vídeo y también no te olvides de compartir este vídeo en tu facebook personal y etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco y nada hermanos no tengo más que decir que bye y 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